Hola amigos como están yo soy Mob Master y en el tutorial de hoy como lo prometí les voy a enseñar a hacer una introducción como esta Esta introducción es al estilo de Modern Warfare 2 que es una secuela del juego Call of Duty Bueno de hecho lo estaba intentando grabar ayer el tutorial pero el Camtasia se me daño entonces lo estoy grabando con Hypercam Bueno antes que nada me gustaría decirles que entraran a mi página Mob Master y le dieran a me gusta Bueno acá pueden pedir tutoriales, hacer cualquier tipo de preguntas y yo voy a subir como algunas actualizaciones y todo para que quede más fácil Entonces el link se los voy a dejar en la descripción También que chequen mi caja de recomendados que todos son animadores y tutorialeros muy buenos El monta fingerboard y el toca guitarra por ejemplo que son dos amigos Por ejemplo un gran animador es Wolfran que también es colombiano al igual que yo Por ejemplo les voy a mostrar una animación que fue la que el utilizo para el concurso de Flash Facilito Bueno como no tengo mucho tiempo pues chequen mi caja de recomendados y visiten a todos ellos que son grandes O a Tututo Spanish que tiene grandes tutoriales y también es muy bueno animando El es de España Digamos por ejemplo gracias a él tengo este cursor Aunque pues parece similar al resto pero no lo es Y tengo esta pequeña barra de acá al lado Que sirve mucho Entonces listo nos viene a entrar a su canal Y en general al de todos mis recomendados Bueno en el tutorial de hoy vamos a estar usando estos archivos Que es una fuente, dos sonidos y una imagen Lo único que hacen es ir al link de descarga que les voy a dejar en la descripción Le dan clic derecho y lean donde dice extraer aquí o extraer en la carpeta especificada Solo les comprimen y ya, ustedes escogen donde Entonces lo primero que vamos a hacer es abrir el After Effects Voy a esperar un poco Bueno no olviden visitar mi canal Entrar acá y darle me gusta Bastantes cosas Bueno ya está abriendo Disculparme por no subir un tutorial ya casi en tres semanas De hecho creo que ya son tres semanas Hace tres semanas Y bueno Ok no había harto No es normal Listo Acá tenemos había harto esto Yo el After Effects lo utilizo en inglés Entonces se los recomendaría pues para que les quede más fácil seguir mis mis tutoriales Y la gran mayoría de los tutoriales en internet están en inglés entonces es mejor También si muchos no tienen After Effects y hartos me piden un tutorial Yo puedo llegar a subir un tutorial explicando donde descargarlo Bueno entonces lo primero que vamos a hacer es ir a composición Y dar donde dice nueva composición Aquí vamos a escoger nuestras cosas Yo por ejemplo en el preset Voy a escoger hdb Slash hdbtb 720 25 Aunque para mi el mejor es este de acá abajo Ya que tiene mayor calidad Pero bueno En la altura En el tamaño 1280 x 720 De píxeles cuadrados Y la duración que es muy importante Vamos a decir que empiece acá Y dure 6 segundos Ok Listo Vamos a hacer doble clic aquí en el pequeño cuadro Y vamos a seleccionar La imagen y los dos sonidos que les deje en el archivo La fuente no lo hagan Ya les voy a explicar por qué La fuente ustedes la tienen que instalar De paso voy a aprovechar para explicarles cómo instalar fuentes Ustedes lo único que tienen que hacer es buscar las fuentes en internet Una página que les recomiendo Del cual les voy a dejar el link en la descripción también Es dafont.com En dafont.com hay grandes estilos de fuentes Y acá están divididas por Como por categorías Por ejemplo góticas, básicas Script, tecno Y todo Por ejemplo vamos a escoger acá donde dice Medieval Y vemos cómo nos salen este tipo de letras Son bastante buenas para todo tipo de animaciones, introducciones, imágenes Y mucho más Por ejemplo va a escoger esta que dice acá Entonces lo único que hacemos es darle a download Y vemos que ahí nos descarga Vamos a hacer un clic ahí Para abrir Seleccionamos la imagen con clic derecho Y le damos a extraer en la carpeta específica Generalmente yo lo hago en el escritorio Pues para que me quede más fácil Aceptar Ahora voy al escritorio Y veo que acá tengo la fuente Entonces la voy a cortar Vengo al panel de control Vengo a fuentes Y lo único que tengo que hacer es pegarla para que la fuente se instale Y ya Vamos a dar aquí ahora Ok, ahí abrió Entonces le vamos a dar control V Pequeña O control V para pegar O simplemente clic derecho a pegar Ok Para demostrarles voy a hacer por ejemplo el Adobe Flash Pero esperen que no me acuerdo cómo se llama la fuente Bueno la fuente se llama Duce Search Script Algo así se llama Es bastante complejo Entonces Vengo acá a la herramienta de texto Acá lo único que hago es Buscar la fuente Acá está Y cuando escriba Veo que la tengo ahí De hecho me gustó bastante esta fuente Posiblemente Haga otro logo mío con esta fuente Está bastante chévere Bueno el caso También tiene números y todos Aunque no todas las fuentes tienen números Vemos que está así También hay fuentes que no tienen Este tipo de símbolos Por ejemplo vemos que Acá estoy intentando hacer el slash Y lo único que me muestra es un espacio Entonces es porque no lo tiene O hay veces que puede llegar a salir un recuadro Vamos si tiene el arroba Y tampoco tiene el arroba Bueno Listo eso es todo Voy a dejar esto abierto Para usarlo después A ver Ups After Effects Listo Vamos a arrastrar Las tres cosas que tenemos A nuestra Composición Y vamos a dejar la imagen Arriba de todo Luego de eso Vamos a agrandarla un poco Hacemos clic en una esquina Y oprimimos shift Y así mantenemos las proporciones Yo lo voy a dejar así Por ejemplo Pero lo que yo hice en la introducción Que les mostré Fue seleccionar la capa de la imagen Dar control D Para duplicar la capa Y Lo único que hice fue Voltearla Pero vemos como la de abajo no se ve Y esto es porque el fondo de la imagen es negro Entonces vamos al modo Que si no lo desaparece Hacen clic acá Y vamos a escoger cualquiera de estos Yo voy a escoger screen o pantalla Y vemos que ahora si aparece El que escogimos Bueno ahora que lo pienso Lo voy a dejar así Aunque lo que pasa es que complica un poco Como la introducción Y es más difícil O después no es más difícil Más larga De hacer Luego voy a ir a la herramienta de texto Y voy a escoger Bang Gothic MDBT Que va a ser la fuente que les voy a dejar Y vamos a escribir lo que queramos Yo por ejemplo voy a escribir Mock Master Vemos que el texto Tiene ahora su capa propia Entonces va a ser más fácil Trabajar en ella Seleccionamos la herramienta Selección Y Vamos a cambiarle el tamaño Nuevamente Hacemos clic En una esquina Shift Y Vamos a escribir un tamaño Apropiado Un poco más pequeño Está quedando mal Ok a mi me parece que ahí está perfecto Listo Aunque ahí no tenemos todo Lo que vamos a hacer es venir acá A donde dice Effects and Presets Y vamos a escribir Glow O brillo Si lo tienen en español Y vamos a hacer doble clic En este efecto Que se llama glow Y vemos como le da Una especie de brillo Automáticamente al texto Pero como nosotros Lo queremos Distinto Vamos a hacerles unos cambios La intensidad del brillo Se la vamos a aumentar Al igual que el radio del brillo Para que se junten Pero No tanto En mi opinión Un 40 está bien Y un 100% De Trees Aquí donde dice Colores de brillo O glow colors Va a estar Colores originales O original colors Y la idea es que Este A y B Entonces vamos a dar un clic Y vamos a seleccionar Colores A y B Vemos que no cambió mucho Pero la idea es que Los colores A y B Van a ser estos A y B Entonces los colores Que seleccionemos acá Se le van a aplicar al brillo Vamos a seleccionar Vamos a seleccionar en el color A Un verde Como luminoso Y en el color B Un verde un poco más oscuro Que el primero Y vemos que ya tenemos Como la imagen Y falta animarla Aunque la animación Del texto Se vea un poco compleja Vamos a venir nuevamente Acá donde dice Efectos Vamos a borrar Y Vamos a escribir El siguiente texto Aunque no se como se llame En español Decoder Fade in Acá le sale En que carpetas están Entonces para que lo busquen Más fácil Vienen a efecto Escogen Un animation preset Y donde está Acá Debería estar Bueno y acá les dice Por donde encontrarlo Entonces Fade Text Ahora si Con razón no Escribimos texto Uy no Bueno la verdad no No se por donde Puedo encontrarlo No Ni idea Pero les queda más fácil Por acá Y acá les dicen Por donde lo pueden encontrar Y El decoder Fade in Damos doble clic Y Vemos como ya se aplica La animación Damos cero para probar Con sonido y todo Y vemos que ya tenemos La animación Pero falta animar El fondo Si quieren saber Que sonido es Cual Entonces El sonido que se llama Matrix Es este que va a sonar Y el sonido que se llama MW2 Intro End Es este Entonces los pueden usar En otras animaciones O en lo que quieran La verdad Ahora vamos a animar El fondo También es fácil Pero llega a ser Como largo El proceso Vamos a hacer un recuadro Con la herramienta Recuadro Que cubra Todo el texto Vamos a ver La capa En la que estamos trabajando Y Vamos a quitarle La visión Con este ojo De acá A la capa De la otra imagen En la que estamos trabajando Pero Vemos que acá Estamos trabajando Con la imagen De la derecha Entonces Vamos a quitarle La visión A la imagen De la derecha O sea En la que estamos trabajando Se la vamos a poner A la imagen Con la que no estamos trabajando La de la izquierda Y vamos a trabajar Y vamos a trabajar Con la de la izquierda Esto lo hacemos Para coordinar Más los Como el movimiento Y nuevamente Vamos a hacer Un cuadro Que cubra Con las flechas Vamos a correr Hacia la izquierda Este cuadro Y listo Entonces Para que tenga Cierta Como velocidad Entonces Vamos a venir Acá A la flecha Para abrir Las opciones De la máscara Y le vamos a dar Un clic Vamos a ver Donde dice Maskpad O camino De máscara Supongo que dice El caso es el primero Y le vamos a dar Clic en el reloj Esto lo que hacer Es que cada cambio Que le hagamos A la capa Se va a animar Entonces Vamos a dar Dos clics En esta flecha Con un palito Aquí Para ir al siguiente Fotograma Dos veces Entonces Vamos Uno y dos Para avanzar Dos veces Y vamos a Hacer Amor la máscara Cinco veces O siete Más bien Para que vaya Un poco más rápido Con nuestro teclado Entonces Dos veces Clic Y siete veces Flecha hacia la derecha Tenemos que asegurarnos De tener la máscara O si no No nos va a salir El efecto Entonces nuevamente Dos veces Y así Lo malo es que Se vuelve Un poco Extenso Bueno Mientras hago esto Quería decirles Que ya saben Pueden pedir Cualquier tipo De tutorial Preguntas O lo que sea Yo intentaré Hacer el favor En cuanto pueda Digamos Voy a hacer ahora Solo de A3 Un, dos, tres Ya que Miren Donde va la animación Y apenas Las letras Están en Mo Entonces dos O puedo dar Tres veces Aquí en el siguiente Fotograma Y tres veces En las flechas Es un poco lento Listo Y ahí lo tenemos Vamos a cerrar esto Como a minimizarlo Pero Vamos a darle Visión a la otra Y vamos a arrastrar Hasta el principio Nuestra línea del tiempo Y vamos a moverla Nuevamente con la flecha Hasta el momento En que ambas líneas Se juntan O sea Aquí En ese momento Vamos a abrir nuevamente La flecha Para abrir las opciones De la máscara Y le vamos a quitar El ojo A la visión anterior Ahora vamos a trabajar Con la máscara nueva Desde ahí Nuevamente La hacemos en el reloj En Mask Pad Y nos devolvemos Hasta donde se supone Que empiece Entonces va a ser ahí Nuevamente tres veces Un, dos, tres Tres clics Y tres en la flecha Para moverla Hacia la derecha Algo que no hice En la primera imagen Que va a ser Lo que voy a hacer acá Hacer que apenas Empiecen las curvas Voy a ponerlo más lento Para que le dé Un efecto como Más chévere Como más fluido Entonces cinco veces acá Y un, dos, tres acá Un, dos, tres, cuatro, cinco Un, dos, tres O cinco y cinco Estaría bien O tres y tres Vemos que ya se están acabando Como las curvas Entonces ya puedo Volver a empezar Y listo Ahí lo tenemos Vamos a minimizar Todo para que Nos quede más cómodo Y le vamos a volver La visión Con este Haciendo clic acá nuevamente A la imagen De abajo Voy a acercarme nuevamente A Fit Donde dice Fit Para que se ponga En la pantalla Completamente Hago clic afuera Para que me quite la máscara Y no moleste Y Acá hay un pequeño error Si Vemos que acá se ve Cuando todavía no ha empezado Y eso es de la capa de arriba Entonces vamos a abrir Máscara La capa de arriba Vamos a seleccionar Y la vamos a Correr hacia la izquierda Ahora sí Nuevamente clic afuera Y le vamos a dar cero Para empezar con sonido Y todo Y listo Ahí tenemos Nuestra Animación O introducción Como la quieran llamar Ojalá que les haya Gustado Más animaciones Y tutoriales Por Mob Master No se les olvide Que Les voy a dejar El link de la página Donde pueden descargar Fuentes En la descripción Junto con el link Para que descarguen El archivo Y El link De mi página En Facebook Que por favor Hagan clic en me gusta Que Les agradecería bastante Por cierto Muchas gracias A todos Ya tengo 227 Suscriptores Es una gran meta Para mí Y felicitar A Tututo Spanish Quien va progresando Mucho Y tiene 74 Suscriptores No olviden también Visitar A Otros canales Que son Mis recomendaciones Entonces vienen acá A mi canal Y dice Recomendados Por Mob Master Todos estos son Grandes animadores Tutorialeros Y acá hay un amigo Que toca guitarra Y otro que monta Fingerboard Ok Muchas gracias Espero que les haya gustado No olviden dejar su comentario Más animaciones Y tutoriales Por Mob Master SINCE Que Gracias.